Tipo, ¿para qué? ¿A qué iba a jugar? Si estaba pasando una cosa más importante Claro, tenía que ver este Bueno, vamos acá, van a bañar los stages Casi no me piqué en Dreamland Juego equivocado, chicos Ya sé que están jugando Cloud, Sonic... No pasó Bueno, van por... Yoshis... De las 3 plataformas Ahí va... Story, Story Yoshi, Story Memo Medu Memo Medu ¿Cómo viste lo que hizo? ¿Qué? ¿Uso a Simon? ¿Cuál de todas? Bayonetta Está bien, está bien, vamos KPS Saca a Bayonetta Después de no sé cuánto tiempo Y muy shine Está bien Y volvemos a Match 4 Sacando Yoshi, Story, ¿no? O sea, bueno, pero... A los proyectos, ¿no? Claro, es los mods, ¿viste? La resquiñaron a Battlefield Claro Ahí va Tenemos los mods puestos de Match 4 Y... Bueno, vemos... Rompe la consola Vemos que empieza con... Los combos de Bayonetta Up-B Saiby, Saiby, Saiby No logra pegar el Bunker No llegaba Y realmente el Bunker No sonis Empezó Up-Tilt Bunker Muy lindo Mata Y vemos... Un KPS más... Seguro, más confió Lo mata Mata con Neutral Biel No sé cuánto Pero no pensé que se moría Eso es lo importante No KPS con una ventaja... Importante Importante, importante Pero Medu Volviendo Poco a poco Ese Upper Ese Nair Upper Me asustó Me asustó Lástima que se lo mataron a Sonic Ahí Muy bien Presiona KPS Castigando bien KPS Hay un Wifeo un Grav ahí Como que se ve más cómodo que con Klaus En este matchup, sí Wifeo un Wich Time Se lo castiga a Medu Están en la plataforma Castiga Medu con Dajatek Nuevamente Mata con Up-Mash La más extraña de las dos La puntita La puntita La puntita está bien La puntita mato Muy bien Y empezamos a jugar Neutral Y más o menos Ponele 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 que chiste Wich Time Wich Time No le pega al De'ar No le pega nada Otro Wich Time Carga a Lab Smash No mata todavía Sí Pero con una valida idea El Upper Medu se va a Off-Stage Y vuelve Está bien Pero bueno, vemos un KPS con ventaja Todavía hace un F-throw Todavía no mata Trata de pegar con el Neutral B No mató Un KPS más confiado Un KPS más confiado Sí, sí Se lo nota mucho más confiado Buscando el Bucker Que sabe que es lo que mata Otro Wich Time Que no... Que se lo colichea a Medu Oh, muy linda Miramos que mata con Bucker en 250 Y... Bueno, dos Stops para Medu Eh, dos Stops para KPS Dos Stops para KPS Uno para Medu Y lo vemos mucho mejor Sí Otro Person Castiga mejor Como que... Sí Está jugando de otra manera Está más confiado Sí, sí Vemos... Tiene más controles en la corrida Definitivamente Vemos a Medu Con dos Uppers Trata de ir con el Near No llega 6B No, nada Ya no pasa Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Otro tiempo Castiga con el Shab Haciendo un upstage Acá el Strap Vemos que trata de hacer Oh Oh Piña en la Jeta Lele el rol castiga con Fmash 1 a 1 1 a 1 1 a 1 Y la verdad Completamente distinto a lo que empezaste Otro juego Otro juego Otro juego Absolutamente Suponemos que KPS se mantiene con... Y con Bayo Medu Con Bayo Medu Y Medu tiene a Roy también Tiene un Roy Tiene un Roy Viste, pero no... Va a seguir Sonic Va a seguir Sonic Está bien Está bien Kalos Page largo Bueno para Sonic Va a correr bastante No vamos a Kalos No 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 Esa cosa no la tengo No viste No arrepentimos ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Este... Tengo una plataforma ahí Sacá la mano de ahí Viste No te zarpé lo que estás haciendo No te zarpé lo que estás haciendo No te zarpé lo que estás haciendo Bueno empezamos Game 3 En un stage en serio En un stage en serio Tioji Story pero si me puso meme Sí, estamos grandes Estamos grandes Estamos grandes ya Empieza Empieza Medu con el Fair Side B Y el resto de botones Sonic La bolita Vemos... Acá los muchachos en el neutral Tranquilo Tratando de conseguir sus combitos KPC tratando de pegar con... Con todo No llega Esboca al DEAR Que le caen el Side B Sí, los mataron Está rotísimo ¿Qué pasó? Pero no rotísimo en el buen sentido Tira Con la pierna Está en el D-Bass Bueno, vemos parejo acá el porcentaje El porcentaje Muy bien Buscando Ahí manejando El corner KPC Vuelve Medu Nutrack Resetean Tranqui Medu castiga el landing Con Tasha Trata de castigar con Esma No lo logra Pero después lo hace de nuevo Y sí lo logra No funciona primero Trata de leer un... Erdos hacia el borde Pero no lo logra Pará, estoy... Estoy re atrás Estoy re atrás Estoy re atrás Este... Grav Afuera Packer No pegó Fear Ah Es una aventura de texto Sí, sí, sí Pequebroncho Vuelve a Stage Nooo Lo caga el Backwithin a KPC Y se termina comiendo el... Up Smash El Up Smash De Sonic Ventaja para Medu Power Smash Me manda para afuera Llegamos en el ledge Empieza combo de valloneta Los tiritos No logra matar con los tiritos Y vemos a Medu castigando Manejando un poco ahí El Nutra del borde Vamos a KPC Me sale la palabra Me sale la palabra No, no, no Está bien, no pasa nada Cayendo en las plataformas Ahí está Ahí va Ahí va, ahí va Reinicemos Pum Llamada con el Wacker Camina para atrás Smash Castiga Perfecto Medus Ahí vi Homewing Attack 24% Se vuelve, se vuelve Ya lo vimos La PC volver de esta Han estado peores Han estado peores Han estado peores Hemos visto Mucho más grave en el stream Y que volvían igual Muy bien Gravea Offstage Castiga el savey Con un trap No logra Mucho de eso Pero bueno Sigue manteniendo el borde Trata de leer con un Fmash No logra nada KPC busca los combos de valloneta Sale ahí Up special Up special Up special Up special Up special Up special Tratan de enganchar ataques Pero todavía no arreglaron estos personajes Recién parche que viene Estamos viendo personajes a la mitad Si, si, se les cae A Sonic no les llega Ya les llega chicos, no se preocupen A Sonic ni lo tocaron así que Y bueno Por algo Sabe la próxima Por algo será Habrán visto el ser anterior Habrán visto el ser anterior Muy bien Backer Back throw Back throw No mata todavía Va a buscar Y ahí Hace un Nada No mata Pues va Cab release Trata de enganchar Buffear No lo verá nada Trata de pegar un bugger No, no, todavía no Oh, Witch Time El Up smash Mata No, todavía no Muy bueno el Witch Time Muy bien el Witch Time Lo va a buscar Lo va a buscar con Near Acá no tiene tanto Nova como antes Pero bueno Son situaciones que hay que buscar Creo que mata Si, ya mata con Back throw KPC Último stock A avanzar Así que A ver como se va Tiene Tiene que adaptarse Y Porque si no Las empresas van a tener complicado Bien Grab Lo saca Meduo State Con F throw Trata de agarrar con las balas Me asusté Eh No sé Algo pasó acá arriba Muy bien Mata el F throw Todavía no Un poquito más Llega con el coming attack Que yo pensé que no llegaba No No Pegaron el State Castilla con Dayanta Que lo trata de ir a buscar Upa Castilla Castilla al pegar con Backer Pero el le pega al suyo ahora Y tiene un bailecito Mirá Capes en 75 Medo en 0 Último stock para los dos De todos De todos se puede volver De todos se puede volver El que pierde a losers Así que Los dos Atenti Chachan Chachan Up throw Up throw Up throw Trata de buscar algo Nada, nada Se escucha a la tribuna Se escucha a la tribuna Muy bien A la gente gente Cante No escuchamos a quien pero se lo escucha No se preocupen Muy bien Castilla con el upper Capes en 105 Medo en 64 Salta para no comerse el combo de Bayonetta Vuelve con homing Y estamos los dos Y estamos los dos Y estamos los dos ¿Qué cosa tenés? Oh Increíble Increíble Y vos te quejás el esposo ¿Sabés que se puede castigar? Si Se puede castigar el esposo de GKP Si nos lo muestra con un muy lindo up smash